Desde los doce detrás de ti, ya le recuerdo cuantas veces tu nombre escribí En la libreta de la escuela, solo pensando que esto no se va a quedar así Y ahora estoy aquí, con él, y tu nombre está robado en el papel Señor, yo se lo dije, que algún día yo iba a crecer Cuando suene el pan, 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 pan Pan, 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 pan Cuando suene el pan, 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 pan Pan, 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 pan Cuando suene el pan, 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 pan Pan, 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 pan Cuando suene el pan, 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 pan Pan, 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 pan Tengo la vida enredada, el diablo me lo quita y Cristo me lo da Yo esta corte da, no siento la fuerza de gravedad Camino encima de las nubes, ten cuidado a quien ayuden Porque el día en que se caiga va a jalarte mientras suben la bolera Yo esperando afuera saco la rosera y ha Cuando se organizo la organización entera Poco tacto de lejos, 10 impacto Y mañana en J.M. están vendiendo tu blackberry con la laptop Yo preta, dile que llamen a quien pueda Los alcaldes, la 6-5 y presidente de Alcahedra y Fraganti Y loco de ver quien me va al ranking Rocando de Face Off y no llegan ni a Saki Funky G13 La corte en el cajón se humedece Sácala pase al QM y hasta afuera en par de mes Y cuando salga el gordo de estos bichotas de Zarralí Que guarden los bizcochos, andamos serruchando de raíz Yo después que las asomo Papá, tú sabes cómo es que somos Este flor es pa' los muertos y pa' mis enemigos plomo La nueve nunca se turba cuando bajan por la curva No es que yo no salga, es que ustedes no entran pa' la urba Dos macaos conectados con la metro y el aeropuerto Mi compa y el puerto le siguen subiendo Espray de muerto a estos cabrones que me quieren darle Y no me desenfoque, usted lleno de rotos Andamos de fuego desde el Otus Los caballos de fuerza, los tigres de esversa Las líneas amarillas y negras en viceversa El fantasma de Clemente de nuevo a dañar el ambiente Porque hablar de espalda mío y de frente son otros 20, homeboy, eh Cuando suena el ran-can-can-can-can El ran-can-can-can-can Yeah Johnny, boom, boom El Priscil Kendal El demonio de la tita Los mejores del mato Fucking wild Yeah Poco de las encas Hay que irme sin caos al poré. Dímelo pa. Hom, dile que ser líder no es una ética, es una forma de vida. El predator de la seis inca. Dímelo, chal. Teta y la machete. A jugar topo para gallera, que el que sabe, sabe. Es ser rebelio y mal muerta como hom. Coscú, dile a estos cabrones que nosotros nos inventamos esta forma de rapear. Otra jerga, otra barra. Eso hay, hay, hay. Dochi. Está pegado. M. Music. El que sabe, sabe que ya se rompió el frío. Je, je, je. M. 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 M.